Hola, en este vídeo te enseño cómo decorar una perla en forma de gota para la cual necesitas dos colores de mi yuki. Inicialmente voy a pasar por la mitad de la perla y voy a hacer un nudo doble, es decir, para que me quede un hilo por fuera de la perla, corto y quemo el excedente. Nuevamente paso por la mitad de la perla y vuelvo a pasar por la mitad para que me quede otro hilo al otro lado. De esta manera, un hilo por un lado, un hilo por el otro. Ahora, voy a tomar dos mi yuki del primer color y voy a empezar a hacer tejido brick. Paso por debajo del hilo, dejo que el mi yuki quede encima del hilo y paso por el segundo mi yuki hacia afuera. Para empezar pongo dos y luego voy a seguir con día uno. Tomo uno, paso por debajo del hilo hacia mí, detengo el mi yuki, que no se me vaya a pasar hacia este lado, sino que me quede por detrás del hilo y paso hacia afuera por el mi yuki. Nuevamente paso por debajo del hilo y paso hacia afuera por el mi yuki. Nuevamente paso por debajo del hilo y paso hacia afuera por el mi yuki. vueño ya la montaña, y voy a continuar hasta dar todo el contorno alrededor del hilo tomo el último miyuki paso por debajo de la lazada por el miyuki hacia afuera y voy a unir el último miyuki con el primero por encima para que me quede una lazada la lazada final esta la puedo hacer dos veces bajo por uno y subo por otro aquí voy a iniciar la segunda vuelta con el segundo color entonces para iniciar siempre tomo dos miyukis no paso por la primera lazada sino por la segunda por la segunda lazada hacia mí y hacia afuera por el segundo miyuki y ahora ya si continúo tomo un miyuki paso por la lazada hacia mi y por el miyuki hacia afuera aquí lo importante es que los miyuki no queden ni muy separados ni muy juntos tengo que ir calculando por qué parte de la lazada paso para que el miyuki me quede exactamente al lado pero no montado entonces tomo un miyuki paso por debajo de la lazada hacia mi y por el miyuki hacia afuera y voy a continuar así hasta dar toda la vuelta cuando pongo la última la voy a unir con la primera paso por encima de la primera y aquí voy a empezar la siguiente vuelta como lo voy a hacer en cruz ya tengo este lado voy a hacer el otro nuevamente paso por la mitad de la perla con un hilo y hago un nudo doble al final de la perla para que me quede la lazada paso por la mitad de la perla vuelvo a pasar una vez que me quede la lazada para este lado paso con la aguja por debajo de mi yuki dorado y nuevamente voy a pasar de abajo hacia arriba o sea de la parte gruesa hacia arriba y en este momento voy a pasar por el miyuki que está en todo el centro y acá voy a empezar a hacer brick tomo uno porque este por el que pasé ya me sirve como de inicio tomo uno paso por debajo de la lazada y hacia afuera del miyuki tomando uno paso por debajo del hilo acomodo el miyuki encima del hilo y paso hacia afuera es decir igual que en esta vuelta anterior voy a continuar hasta llegar acá abajo cuando llego a la última que ya tengo que conectarme con esta primera que hice en el otro sentido voy a pasar por debajo de la lazada con la aguja hacia mí sin tomar ningún miyuki subo por el miyuki dorado del primer adorno vuelvo a pasar por el último miyuki que metí por el miyuki central y paso el hilo al lado siguiente para continuar tomo una paso por debajo de la lazada y de adentro hacia afuera por el miyuki y continuo hasta llegar a la punta cuando llego a la última paso por encima de la primera que hice en el otro sentido y nuevamente de abajo hacia arriba por la última y tiemblo bien para unir para que me quede la lazada por encima ahora voy a salir hacia afuera de esta primera mandarina para empezar la vuelta siguiente tomo una mandarina paso por debajo de la primera lazada y subo por la mandarina hacia afuera y voy a continuar de esta manera y voy a continuar de esta manera hasta llegar a la parte de abajo cuando llego a la última paso por debajo de la lazada subo por el último miyuki que metí mi abrazo por encima al miyuki de la vuelta anterior paso al otro lado para hacer la otra mitad tomo tomo el último miyuki paso por la última lazada y me abrazo al miyuki central hacia adentro para que me quede la lazada por encima y aquí puedo volver a pasar por el centro y quemar el hilo en la parte de abajo para rematar ahora para el dije voy a hacer un peyote plano voy a tomar un miyuki dorado 30 mandarinas y 2 dorados lo voy a llevar hasta el final del hilo dejo los 2 dorados libres y paso por el primer mandarina sin meter nada y aquí voy a empezar a hacer la primera escala del miyuki tomo un miyuki me salto uno y paso por el siguiente yo con el dedo índice y pulgar tengo la punta del hilo para que no se me vayan a salir los miyukis pero también puedo hacer un nudo o poner un tope si quiero nuevamente tomo uno me salto uno y paso por el siguiente tomo uno me salto uno y paso por el siguiente voy a continuar de esta manera hasta llegar al final de la fila ahora tomo el último miyuki me salto una bandarina y paso por la dorada acá voy a apretar bien para que se me forme la primera escalerita del tejido peyote plano aprieto bien y voy a hacer un nudo doble con los dos hilos y ahora voy a empezar a hacer el tejido de peyote plano normal siempre que estoy en el borde tomo dorado tomo uno dorado y paso por mandarina y aquí tomo uno mandarina paso por mandarina siempre voy a tomar uno me salto el que está hundido y paso por el que está asomado y continúo de esta manera hasta llegar al final tomo la última mandarina paso por dorado yo por facilidad siempre pongo cuando termino una fila pongo el tejido hacia abajo y continúo siempre de igual manera cuando estoy en el borde pongo uno dorado y paso por el primer mandarina y ahí continúo llegando hasta llegar al final siempre el último que cojo también es mandarina y paso por dorado voy a hacer esto hasta que tenga cinco dorados abajo y cinco dorados arriba ahora tengo cinco arriba y cinco abajo en este caso sale un dientecito dorado aquí y aquí entra igual acá sale uno y aquí entra en este momento puedo cerrar el tubito entonces voy a tomar una cadena que ya tiene el broche una cadena de oro golfi o de acero puede ser voy a ubicar el tubo en el centro de la cadena y me voy a ir cerrando en zig zag el hilo está saliendo por la izquierda paso al primero de la derecha y luego me voy a ir uno asomado a la izquierda uno asomado a la derecha continuo así uno asomado a la izquierda y uno asomado a la derecha hasta llegar acá arriba acá me falta el último mandarina a la derecha y el último dorado a la izquierda me voy a devolver el hilo sale por este dorado de la izquierda me voy a devolver por este dorado de la derecha y otra vez en diagonal hasta el otro lado para reforzar el cierre puede ser de dos en dos hasta llegar a este lado cuando llego al extremo me voy a devolver para empezar a ubicar las cadenas donde van las perlas más o menos en la quinta en el quinto miyuki voy a tomar una cadena y voy a continuar hasta llegar al quinto miyuki del otro lado para poner una cadena más larga esta primera cadena es de un centímetro y la otra cadena va a ser de tres centímetros y medio cuando llego al otro lado a la misma distancia o sea cinco mandarinas tomo la otra cadena y continuo con la aguja pasando por los miyukis salgo con la aguja y remato acá después de que tengo las dos cadenas ahora voy a ubicar las perlas invertidas para unir con la cadena tengo el hilo saliendo por el miyuki central de la punta paso por el eslabón paso por debajo del hilo nuevamente por el eslabón paso otra vez y corto y quemo el hilo hago lo mismo pero en sentido contrario es decir con la punta hacia abajo en la otra cadena corta que pegue en el cilindro y este es el resultado final final Gracias.